China, un país vasto y poderoso con una historia cultural milenaria, enfrenta un conflicto que trasciende la política y la economía, la tensión entre el Estado y la fe cristiana. Este choque entre las autoridades chinas y los seguidores de Jesús no es nuevo, pero ha tomado diferentes formas a lo largo de los siglos, desde la resistencia cultural inicial hasta la persecución sistemática en tiempos modernos. Para comprender este conflicto, es crucial explorar sus raíces históricas, su impacto en la fe cristiana y cómo este desafío espiritual continúa en el presente. Durante milenios, China ha mantenido una rica tradición espiritual basada en la adoración de ancestros, el confucianismo, el taoísmo y el budismo. Sin embargo, la llegada del cristianismo en los primeros siglos de nuestra era, a través de la Ruta de la Seda y Misioneros Occidentales, representó una ruptura cultural significativa. A medida que las enseñanzas de Jesús se difundían, comenzaron a surgir tensiones con las tradiciones milenarias del país. La enemistad entre China y el cristianismo es una compleja interacción de factores históricos, ideológicos y políticos. La percepción del cristianismo como una amenaza a la soberanía y control del Partido Comunista Chino, junto con la herencia de una ideología atea, ha llevado a una represión sistemática. Sin embargo, la fe cristiana sigue creciendo, testimoniando la resiliencia y la adaptación de sus practicantes en un entorno hostil. Esta dinámica plantea importantes preguntas sobre el futuro de la libertad religiosa en China y la respuesta de la comunidad internacional. Apenas el 29 de junio, el gobierno chino promulgó una nueva ley de seguridad sobre el territorio semiautónomo de Hong Kong, cuya soberanía fue transferida por el Reino Unido a China en 1997. La nueva ley prohíbe todo tipo de manifestación pública por la independencia y la democracia o manifestaciones de odio hacia China continental. La ley también tipifica crímenes como la subversión, el terrorismo y la secesión. Quienes se han encontrado culpables podrían enfrentar sentencias de prisión de por vida. Históricamente, China ha tenido problemas no solo de libertad, sino también de derechos humanos. La gran hambruna china de 1959 a 1961 es uno de los episodios que los historiadores tienen en mente junto a la masacre de Tiananmen. En esta última se estima que murieron entre 200 y 500 personas. Oficialmente, China es un régimen de partido único y su ascenso económico ha venido de la mano con lo que se considera un contrato social tácito entre la población y el gobierno, en el que los ciudadanos han cedido sus derechos políticos al gobierno a cambio de que éste cree las condiciones necesarias para el progreso económico en el marco de un capitalismo de Estado que promueve el progreso individualista. Sin embargo, no todos están de acuerdo con este contrato social, y prueba de ello son las constantes manifestaciones de líderes políticos, artistas y manifestantes que exigen una transición hacia la democracia. El intelectual chino Liu Xiaobo fue uno de ellos. Por su manifestación a favor de la democracia, recibió el Premio Nobel de la Paz en el año 2010. Liu Xiaobo murió en julio de 2017 bajo custodia del gobierno a causa de un cáncer hepático. Inicialmente, el cristianismo fue recibido con curiosidad y tolerancia, pero pronto se convirtió en una amenaza percibida para el orden social y político. Las dinastías gobernantes, como la King, promulgaron leyes para limitar su expansión, temiendo que la influencia extranjera socavara su autoridad. Así comenzó una era de restricciones que marcó el inicio de una relación tensa entre la fe cristiana y el Estado. La Biblia nos recuerda que el Evangelio no siempre será bien recibido. Y seréis odiados de todos por causa de mi nombre. Pero el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Mateo 10.22 Esta verdad resuena en las historias de los primeros cristianos en China, quienes perseveraron a pesar de la hostilidad. El siglo XX trajo consigo uno de los periodos más oscuros para la religión en China. Durante la Revolución Cultural, 1966 a 1976, el régimen liderado por Mao Zedong desató una ofensiva contra las cuatro viejas. Ideas, costumbres, culturas y tradiciones. En esta campaña, la religión, especialmente el cristianismo, fue un blanco directo. Las iglesias fueron demolidas, las Biblias quemadas y los líderes religiosos perseguidos. Los cristianos, etiquetados como enemigos del pueblo y agentes de ideologías extranjeras, enfrentaron humillaciones públicas, arrestos arbitrarios y torturas. Sin embargo, la fe persistió en secreto. En sótanos y casas clandestinas, pequeños grupos se reunían para orar, leer las Escrituras y fortalecerse mutuamente. En medio de la persecución, la esperanza de los cristianos en China refleja las palabras de Jesús. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16, 33 Con el paso de los años, el cristianismo en China encontró formas ingeniosas de resistir la represión. Surgieron iglesias clandestinas conocidas como iglesias domésticas, donde los creyentes se congregaban en secreto para mantener viva su fe. Las Biblias, consideradas tesoros prohibidos, se copiaban a mano y se compartían con cautela. El bautismo, símbolo de compromiso con Cristo, se realizaba en lugares apartados, como ríos y lagos ocultos, lejos de las miradas del gobierno. Este renacimiento espiritual en la clandestinidad no solo fortaleció la fe de los creyentes, sino que también demostró la resiliencia del cristianismo frente a la adversidad. El apóstol Pablo escribió Esta promesa ha sostenido a innumerables cristianos en China. En las últimas décadas, el gobierno chino ha implementado estrategias sofisticadas para controlar la religión, recurriendo a la vigilancia masiva y la propaganda. Las iglesias oficiales son monitoreadas de cerca, mientras que las no registradas enfrentan represalias severas. Se exige a las iglesias que instalen cámaras de vigilancia y que adapten sus enseñanzas para alinearse con los valores del Partido Comunista. La propaganda estatal presenta al cristianismo como una «superstición extranjera» que amenaza la unidad nacional. Los líderes religiosos que se niegan a someterse son detenidos y sus congregaciones enfrentan constantes amenazas. Sin embargo, como predijo el profeta Isaías, «Ningún arma forjada contra ti prosperará» Isaías 54, 17. A pesar de los intentos del Estado de sofocar la fe, el cristianismo sigue creciendo en China, incluso bajo estas difíciles circunstancias. A medida que las historias de persecución religiosa en China llegan al mundo, surgen movimientos de solidaridad global. Organizaciones de derechos humanos, líderes religiosos y ciudadanos comunes alzan sus voces para denunciar las injusticias. Desde campañas en redes sociales hasta vigilias y protestas, la comunidad internacional exige que se respete la libertad religiosa en China. El apóstol Pedro nos insta a ser conscientes del sufrimiento de nuestros hermanos. «Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo». Hebreos 13, 3. Este llamado resuena en el apoyo global hacia los cristianos perseguidos. La batalla entre China y el cristianismo es un recordatorio de que la fe puede florecer incluso en las condiciones más adversas. A pesar de la represión, los creyentes en China continúan proclamando el Evangelio, encontrando fortaleza en Dios y esperanza en su promesa de redención. Este conflicto nos desafía a reflexionar sobre nuestra propia libertad religiosa y nos inspira a ser solidarios con aquellos que sufren por su fe. Como cristianos, estamos llamados a orar y a actuar en favor de nuestros hermanos perseguidos, recordando que como cuerpo de Cristo, su sufrimiento también es nuestro. «Y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno». Mateo 10, 28. «Que estas palabras nos motiven a permanecer firmes en nuestra fe y a apoyar a quienes enfrentan la adversidad por causa del Evangelio». Padre celestial, fuente de todo amor y misericordia, «Volvemos nuestra mirada hacia ti en este momento, pidiendo tu protección y guía para nuestros hermanos y hermanas en la fe que viven en China. Miramos con veneración a Nuestra Señora de Shishan, auxilio de los cristianos, y te pedimos que, a través de su intercesión maternal, fortalezcas a los fieles en China. Que su amor maternal los consuele y los anime a perseverar en la fe, a pesar de las dificultades y desafíos que enfrentan. Te suplicamos, Señor, por la Iglesia en China, por la unidad, que los católicos en China puedan vivir en comunión y armonía, superando las divisiones y fortaleciendo los lazos de fraternidad. Por la libertad religiosa, concede a nuestros hermanos y hermanas en China la libertad de profesar su fe abiertamente, de celebrar los sacramentos y de vivir de acuerdo con los principios del Evangelio. Por la protección de los perseguidos, protege a aquellos que sufren persecución por su fe, dándoles fuerza y valentía para perseverar en el testimonio del Evangelio. Por los pastores de la Iglesia, bendice a los obispos, sacerdotes y religiosos en China, dándoles sabiduría, discernimiento y la gracia de guiar a tu pueblo con fidelidad y amor. Por la evangelización, derrama sobre la Iglesia en China el Espíritu Santo, para que los fieles sean testigos valientes del Evangelio y anuncien la Buena Nueva a todos los hombres. Por la paz, concede la paz a China y a todo el mundo, para que todos los hombres puedan vivir en armonía y fraternidad, reconociendo la dignidad de cada persona. Padre amoroso, te pedimos que mires con ojos de misericordia a la Iglesia en China y la fortalezcas en su misión evangelizadora. Que la luz de Cristo ilumine a todos los hombres y que el reino de Dios se extienda por toda la tierra. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Amén.